La población humana está creciendo. En este instante somos más de 8 mil millones, pero se espera que para el 2050 vamos a ser más de 10 mil millones. Y aunque, por ejemplo, las hormigas no superan el número, hay 2 millones y medio de hormigas por cada ser humano, igual son muchas bocas que alimentar. Por suerte, la producción agrícola ha aumentado año con año de manera consistente para satisfacer esta demanda. Pero la comunidad científica ha identificado que el aumento promedio de esta producción se está estabilizando. Esto significa que a futuro no vamos a poder producir suficiente comida para alimentar a todos en un mundo cada vez más poblado. Para complicar más las cosas con el aumento de temperaturas causado por el cambio climático, se predice que podrían empeorar las sequías y otros eventos climáticos extremos, amenazando nuestras fuentes de alimentos. Lo bueno es que esta misma comunidad científica, que incluye a quienes se dedican a la ciencia, la ingeniería y la agricultura, está trabajando muy duro para resolver y prevenir los efectos severos de este problema. Y una forma en que lo están haciendo es investigando la fotosíntesis. Seguro que ya sabes que la fotosíntesis es el proceso que utilizan las plantas para producir su propio alimento, pero la habilidad de fotosintetizar de manera eficiente determina qué tan exitoso será un cultivo. Así que estudiar y entender este proceso nos va a ayudar a combatir el hambre mundial. Hola, soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología. Tú y yo somos consumidores. Eso quiere decir que tenemos que alimentarnos de plantas o animales para obtener la energía que necesitamos para vivir nuestras vidas. Cuando te comes ese maravilloso pedazo de pizza, tu cuerpo utiliza la energía en esa comida para funcionar. A pequeñísima escala, a nivel celular, el proceso que libera esa energía se llama respiración celular, que cubrimos con mayor detalle en el episodio 27. Pero el planeta entero no se puede conformar solamente de consumidores. En algún momento, algo tiene que hacer la comida. Aquí es donde entran los organismos productores, los cuales incluyen al mundo vegetal, las agnobacterias que viven en los estanques cerca de casa, los fitoplancton que viven en los océanos y todos los organismos capaces de realizar fotosíntesis. Nuestros amigos fotosintéticos no pueden crear energía, ya que eso iría en contra de las leyes de la física, pero lo que sí pueden hacer es transformar energía de algo que no está vivo, como el sol, en una forma de energía que pueden utilizar los seres vivos. Y ya sea que esto ocurra dentro de un pequeñísimo plancton o en una enorme secuoya, el proceso fundamental de la fotosíntesis funciona de la misma manera. Los productores usan la energía del sol para convertir moléculas de aire y agua a una forma utilizable. Dicho de otra manera, logran juntar un montón de moléculas que se mueven y rebotan constantemente y forman enlaces entre ellas para que puedan guardar energía química en azúcares como la glucosa. Así que puedes pensar en la fotosíntesis como la reacción opuesta a la respiración celular. En la respiración celular, los organismos toman la energía guardada en las moléculas de comida y la liberan mediante una serie de reacciones químicas. Las moléculas tenían mucha energía potencial, como un resorte comprimido y la pueden liberar para hacer trabajo en nuestras células y nuestros cuerpos. Las plantas empacan la energía en moléculas a través de la fotosíntesis. Después, nosotros nos comemos esas plantas o nos comemos a los animales que se alimentaron de esas plantas que vienen con la energía almacenada en sus moléculas. Y finalmente, nuestras células liberan esa energía para hacer funcionar nuestros cuerpos. Y las células vegetales también respiran para que sus cuerpos funcionen. Son un dos por uno, capaces de llevar a cabo ambas reacciones dentro de un solo organismo. Estos dos procesos también son opuestos en términos de reactivos y productos. La fotosíntesis utiliza energía para convertir el dióxido de carbono o CO2 y agua en azúcar y oxígeno. La respiración celular convierte azúcar y oxígeno en CO2 y agua y energía. A veces los procesos de la vida son así de simétricos. Estos procesos complementarios ocurren todo el tiempo, en todo el mundo, en toda clase de organismos. Son la forma fundamental en que la energía se mueve a través de los seres vivos, empezando en la luz solar y llegando al movimiento físico. Pero vale la pena explorar esto a nivel microscópico. La fotosíntesis ocurre dentro de las células. Para ser más específicos, ocurre dentro de pequeñas estructuras llamadas organelos dentro de esas células. Y esos organelos se llaman cloroplastos. Y si nos enfocamos en un cloroplasto, encontramos una estructura que tiene forma de frijol. Y si abrimos ese frijol, podemos ver dos áreas particulares, los tilacoides y el estroma. Los tilacoides parecen pequeñas torres de monedas verdes. Cada tilacoide tiene una membrana o barrera. El estroma es el espacio que rodea a los tilacoides y está relleno de fluido. Estas dos zonas albergan partes diferentes del proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso complejo que se encuentra en la intersección entre la biología, la química y la física. Pero en esencia, la fotosíntesis es como una obra en dos actos. Las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz, también conocidas como el ciclo de Calvin. Primer acto, las reacciones dependientes de la luz. Lugar, los tilacoides. Como el nombre indica, estas reacciones necesitan luz solar para poder funcionar y ocurren en la membrana tilacoidal que envuelve esas pilas de monedas verdes. Verás, estas membranas están abarrotadas de clorofila, un pigmento que le da el color verde a las plantas, pero no solo es para que se vean bonitas. Cuando la luz solar llega a la clorofila, energiza sus electrones y los empuja a un nivel más alto de energía. Conforme se acumula la energía, dos electrones se separan de la clorofila y se mueven para prepararse para el segundo acto. Mientras tanto, para reemplazar lo que se perdió, la clorofila le roba un par de electrones a una molécula de agua. El agua no puede soportar este robo y se rompe, liberando oxígeno. Así es, uno de los subproductos o productos no intencionados de este primer acto es el oxígeno. Hagamos una pausa y reflexionemos. Lo que respiramos es un producto secundario que se produce de manera natural y no intencional en la fotosíntesis. Las plantas simplemente están haciendo sus cosas de planta, construyendo sus cuerpos vegetales. No les importa en lo absoluto que nosotros existimos. Pero gracias a este proceso clave, aquí estamos. Cada vez que una planta le choco la 5, claro, gentilmente, para agradecerle. En fin, los electrones son energizados de la misma manera que un niñito se vuelve hiperactivo cuando se come un pedazo de pastel y se toma un refresco. Los electrones son muy inestables y pueden liberar fácilmente toda su energía extra. Y los cloroplastos están encantados de aprovecharse de este fenómeno. En la siguiente escena de las reacciones dependientes de la luz, estos electrones son transportados a través de una serie de proteínas dentro del cloroplasto llamada cadena de transporte de electrones. Con cada paso de esta cadena, los electrones pierden un poquito de energía, como cuando nuestro niño azucarado pierde energía con cada vuelta que da corriendo en el jardín. Al terminar este proceso, el cloroplasto ha utilizado la energía liberada de los electrones para construir dos moléculas nuevas, las moléculas de almacenamiento energético, llamadas ATP y NADPH, que funcionan como un banco de electrones. Ahorita las exploramos con mayor detalle. En resumen, el cloroplasto produjo oxígeno y dos moléculas adicionales que se van a utilizar más adelante. Ahora salimos de la membrana tilacoidal y nos movemos al interior del estroma. Al llegar a esta etapa, por fin se aparece el dióxido de carbono, la estrella de la obra que aparece con un gran número musical, con bombos y platillos. Pero te perdiste todas las reacciones dependientes de la luz, amigo. Segundo acto, las reacciones independientes de la luz. Lugar, el estroma. Durante la segunda mitad de la fotosíntesis, el CO2 pasa a través del ciclo de Calvin o las reacciones independientes de la luz. Aquí es donde los organismos realmente se ponen las pilas creando compuestos orgánicos para impulsar su crecimiento. Las plantas absorben moléculas de dióxido de carbono del aire y después juntan estas moléculas con una molécula especial dentro de los cloroplastos llamada ribulosa 1,5-bisfosfato o RUBP. Lo más importante que tenemos que saber es que al igual que el dióxido de carbono, la RUBP también contiene átomos de carbono. Cuando estas dos moléculas se juntan, el resultado es un grupo de moléculas que contienen tres carbonos cada una. Y estas moléculas se embarcan en una gran aventura. Conforme avanza el ciclo de Calvin, estas moléculas de tres carbonos se transforman. Las moléculas se cargan con más y más energía y se les pegan varios hidrógenos y fosfatos en el camino. Estas transformaciones se logran gracias a la energía proporcionada por las baterías de ATP que se generaron en las reacciones dependientes de la luz junto con los electrones de la molécula de NADPH. Cuando termina esta coreografía, el ciclo de Calvin ha usado el dióxido de carbono para sintetizar algo nuevo, un azúcar básico llamado gliceraldehido 3-fosfato o G3P. ¡Pero espérate, falta el bis! El cloroplasto se tiene que recargar para que nuestra planta pueda volver a hacer este proceso. Así que cuando está terminado el ciclo de Calvin, dos moléculas de G3P salen del ciclo y el cloroplasto transforma a las 10 moléculas de G3P que sobraron en nuevas moléculas de RUBP para que así se pueda repetir el ciclo. Una vez que las dos G3P se van del escenario, el organismo los puede usar para muchas otras cosas. Algunas, como la glucosa, se utilizan para construir azúcares complejos y se pueden guardar en forma de almidón o se puede usar para hacer la celulosa con la que se construyen las paredes celulares. También se pueden usar para hacer otros compuestos que necesite el organismo, como grasas o aminoácidos, que pueden ayudar con cosas como la nutrición y la respuesta al estrés. De las reacciones dependientes de la luz al ciclo de Calvin, estos son los procesos clave de la fotosíntesis. Con luz solar, agua y dióxido de carbono, los organismos como las plantas logran construir, pues, a sí mismos. Lo impresionante es que los organismos fotosintéticos construyen sus cuerpos a partir de moléculas que literalmente sacan del aire. Piénsalo, utilizando la luz solar, el cloroplasto transforma el dióxido de carbono de la atmósfera en azúcares que puede utilizar para armar los componentes de su cuerpo vegetal. Así que ese gran roble que ves desde la ventana de tu recámara o las lentejas que te comiste hace rato, esos cuerpos literalmente salieron del aire. Pero ojo, eso no quiere decir que se creó masa nueva. Repito, no podemos romper las leyes de la física. Todas las moléculas que se encuentran aquí en la Tierra han estado ahí desde su creación hace miles de millones de años. Simplemente las movemos y las intercambiamos. Eso es lo que está pasando cuando Tommy, mi monstera bebé, atrapa moléculas del aire y las transforma a través de la fotosíntesis hasta que un día se convierte en Don Tomás, la gran monstera. Cuando las plantas utilizan los átomos del dióxido de carbono para construir compuestos como azúcares, se llama fijación de carbono. Las plantas transforman el dióxido de carbono de una forma de la que no pueden obtener energía a una forma de la que sí obtienen energía, azúcares. Así que si lo vemos a gran escala, la fijación de carbono es lo que permite que las plantas puedan crecer y funcionar. Y ya que las plantas y otros productores son la base de muchas cadenas alimentarias y por lo tanto son una parte fundamental de la alimentación de todos los demás organismos que viven sobre la Tierra, la fijación de carbono es el proceso que mantiene a todos los ecosistemas de la Tierra funcionando sin problemas. Y este proceso ocurre en todas partes del planeta. Por ejemplo, en la década de 1970, la bióloga filipino-estadounidense Roseli Ocampo Friedman y su esposo, el biólogo húngaro-estadounidense Imre Friedman, se impresionaron cuando encontraron cianobacterias o algas verde-azules que no solo vivían en la Antártida, sino que además vivían en los huecos entre las rocas. Estas plantas pasan la mayor parte del tiempo haciendo la versión vegetal de la hibernación, pero a veces se forman charcos después de que cae la nieve. Cuando esta agua se filtra entre las rocas y llega a las algas, básicamente se despiertan y empiezan a hacer fotosíntesis, produciendo comida y fijando carbono en uno de los entornos menos acogedores del planeta Tierra. Y con esto regresamos a, pues, nosotros. Siempre tenemos que asegurarnos de obtener suficiente comida para así tener suficiente energía para vivir una vida saludable. Entre más aprendemos sobre cómo la fotosíntesis puede ocurrir en condiciones extremas, más podemos aplicar ese conocimiento cuando el cambio climático llegue a causar aún más condiciones extremas. Y las personas que estudian las plantas están investigando cómo se puede mejorar la fotosíntesis, buscando especies de cultivo que requieren menos agua y considerando cómo le podemos ayudar a las plantas a capturar más luz solar y dióxido de carbono para producir más comida para una población que va a seguir creciendo. Este trabajo apenas empieza, pero ya que nuestra población pronto podrá llegar a los 10 mil millones, vamos a necesitar que la comunidad científica se siga enfocando en este problema futuro. En nuestro siguiente episodio vamos a descubrir cómo cada una de nuestras células tiene su propio ciclo de vida. ¡Nos vemos pronto! Esta serie fue producida en colaboración con HHMI BioInteractive. Si eres educador, visita biointeractive.org-s-crashcourse para obtener recursos para el salón de clases y desarrollo profesional relacionado con los temas tratados en este curso. Gracias por ver este episodio de Crash Course Biología que se hizo con la ayuda de todas estas personas optimistas. Si quieres ayudar a que Crash Course sea gratis para todos por siempre, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon.